A ver, la cosa de hoy es que tenemos que conducir 280 km por la misma carretera para llegar a Cárlovas, al Museo de la Guerra y bueno, nos hemos parado aquí a mitad de camino y la verdad es que existe mucho que desear respecto a las áreas de parada españolas igual el café está mejor, igual todo está bueno, pero... con el calor que hace y... y esto pues nada, la verdad es que es un poco todo sospechoso no sé qué deciros bueno, aquí hay unos valles portátiles y es que no hay mucho más, vamos hay un sitio aquí para sentarse algunos a la sombra, otros al sol bueno, qué te parece, este día va un sitio bonito, eh? qué bonito, qué calor que hace, vamos a tomar un cafelito decía que son 280 km por la misma carretera, cansa mucho sí, 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 pero bueno, vamos bien la verdad es que se puede correr mucho aquí sí, hasta 150 sin que te digan nada o eso dicen, eh? bueno, el cafelito bueno... bueno...